De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en México la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales es un fenómeno estructural. Esta forma de exclusión se manifiesta en acciones repetidas y generalizadas que sobre la base de estereotipos restringen los derechos de las personas. Todas las instituciones facilitan las diferencias de trato injustificadas, desde las familias, donde se excluye a hijos e hijas que no se ajustan a las expectativas sociales, hasta escuelas, centros laborales o el Estado. Por ello, como una obra pensada para orientar a las personas servidoras públicas que les ayude a resolver dudas comunes, como por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre sexo y género? o ¿cuál es la diferencia entre una persona transexual, transgénero y transvesti? El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación presentó el Glosario de la Diversidad Sexual, de Género y Características Sexuales. En la publicación se presenta la definición de 45 conceptos, cuyo objetivo es que todas las personas tengan claridad de lo que significa la diversidad sexual y de género. Por ejemplo, distinguir entre identidad y expresión de género o se familiaricen con derechos como el libre desarrollo de la personalidad. Notimex.